¡Emociona tus días! ¡Emociona tu vida! ¡Emociona tus oídos! ¡Emociona tus sentidos! ¡Emociona tus sentidos! Vamos a tocar un tema que siempre va a traer bastante discusión, pero sobre todo es un tema bellísimo, porque el entendimiento del ser humano respecto al tema de hoy cada vez crece y crece y crece hasta que realmente no existan diferencias. Le damos la bienvenida a nuestro acompañante y abogado de cabecera, el doctor Jorge Enrique Cuervo. Él es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Agrario y de Medio Ambiente. También es especialista en Responsabilidad Civil Extracontractual de la Universidad de Lobaina en Bélgica. Buenas noches, doctor Cuervo. ¿Cómo le ha ido? Es un grato placer saludarlo, mi doctor Carlitos. Es un grato placer saludar la mesa de trabajo. Y lo más placentero es con las personas que vamos a traer en el día de hoy. Que no me atrevo a decirle porque siempre me pasa lo de los malos acompañantes, que siempre hace perder la sorpresa. Entonces, yo esa ya la aprendí y entonces que sea el doctor Carlos que haga la presentación como corresponde y además ante quienes te corresponden. Entonces, por hoy, mi boca guardará silencio. Oiga, gracias, doctor Cuervo, porque de verdad hoy vamos a hacer un cambio en toda la línea de trabajo que hemos venido haciendo en el consultorio. Porque hoy decidimos no traer ningún abogado o abogada o ningún contador o contadora, doctor Cuervo. Hoy tenemos dos invitadas de lujo y especiales para hablar del tema de discapacidad y derechos. Oiga, le presento a Paola Reyes Rodríguez. Ella es licenciada en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional. También es productora de multimedia. Ella estudió en el Colegio de Estudios Creativos de Michigan System Design Thinking. Y también es máster en creatividad aplicada de la UAP de España. Bienvenida, Paola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Óyeme, la excepción suele confirmar la regla. Y hoy es un programa lleno de excepciones porque nuestra línea de trabajo en el consultorio es con abogados y contadores. Pero esta vez no trajimos, trajimos a una licenciada para que nos hablara de derechos. ¿Qué opina usted de eso, licenciada Paola? No, pues la verdad es que el derecho mueve todo, así como la contabilidad. Sin embargo, la educación es la que forma a los contadores y a los abogados. Y si no hay una base, digamos, que nos aclare todo acerca de, en este caso, la discapacidad, pues se van a seguir vulnerando muchos derechos. A pesar de que hay muchos abogados defendiendo esto, creo que nosotros, los que hemos estado en salones con la real discapacidad, podemos defender bajo realidades lo que es los derechos de la persona con discapacidad. Oiga, lo que usted dice es muy importante, licenciada Paola. Pero antes de que continuemos, quisiera presentarle a nuestra segunda invitada de hoy, que da también la casualidad de que es educadora. Le presento a María Angélica Valencia. Ella es consultora de educación inclusiva. Tiene un magister en enseñanza del español como lengua extranjera. Y segunda lengua para sordos e indígenas. Es magister en neuropsicología y educación. Es especialista en necesidades educativas e inclusión de la UNAP. Es licenciada en educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Es actualmente asesora del Instituto Nacional de Sordos del Ministerio de Educación Nacional, con una amplia experiencia en asesoría y coordinación de proyectos en educación cubana y con experiencias de intercambio académico en investigación sobre educación inclusiva en México, España e Israel. Licenciada María Angélica, bienvenidísima, bienvenidísima al consultorio. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por esa bienvenida. Me halaga mucho y también me halaga mucho poder compartir este espacio con ustedes, con la alta experiencia, pero también poder dialogar sobre este tema tan importante que nos apasiona. Entonces, muchísimas gracias por la bienvenida y por este espacio. Sí, definitivamente para nosotros es un honor que educadoras de la talla de ustedes nos acompañen para hablar de un tema donde usualmente nosotros los abogados conocemos estos improperios, estas decisiones a veces contra personas en situación de discapacidad, pero ustedes están constantemente siendo carne de cañón en este tipo de circunstancias. Yo quisiera que empezáramos definiendo qué es discapacidad. ¿Quién de ustedes quisiera hablarnos del tema? Voy a contar un poquito de, primero, la convención de las personas con discapacidad y la convención permite que el movimiento de personas con discapacidad definen y tengan una definición propia. Digamos que no es una definición de las personas con un desarrollo esperado, sino que es una definición propia de reconocimiento de las personas con discapacidad. Y la discapacidad a partir de esta convención del 2006 se define como la interacción que tiene una persona con una deficiencia sensorial, auditiva, mental o interactual, que al interactuar con un entorno, me genera una barrera y esa barrera me genera una discapacidad. Entonces la discapacidad no es inherente a la persona, sino al entorno y la interacción que yo tengo con ese entorno. Y eso en español significa que si yo tengo una silla de ruedas, me desenvuelvo por la ciudad, por mi casa, porque está adaptada como yo lo necesito, pero necesito subir al segundo piso porque allí va a ser la conferencia de la universidad y no hay un ascensor, no hay una rampa. La discapacidad surge en ese momento cuando yo tengo una barrera y no me permite acceder, por ejemplo, a una planta, en este caso, o este tipo de cosas. Entonces ahí hablamos de una discapacidad. Cuando hay una barrera que no me permite acceder y participar en determinado entorno o circunstancia. Entonces desde esa definición, sacamos un poquito de la cabeza que la discapacidad es de una persona, no es de una persona, sino es del entorno al interactuar que me permite, que me genera una discapacidad. Bien, por ese lado, ¿cómo lo vemos? Ok, está bien. Entonces el asunto es el espacio no está adaptado a todas las personas. Pero también nos enfrentamos a otro tipo de barreras no tan materiales. Por ejemplo, podríamos hablar en cuestión de derechos, en acceso a la justicia, el debido proceso. Doctor Cuervo. Mira, yo les quería decir una cosa. En Colombia, hasta el año 2019, las personas nos dividíamos entre personas incapaces y personas capaces. Ese artículo del Código Civil que he derogado con la ley 1996, que determina que en Colombia no hay personas con discapacidad. Que todos somos plenamente capaces. La razón por la cual, lo que antiguamente llamábamos que una persona que era nulo en matrimonio de un discapacitado, hoy día es inexistente esa nulidad. El contrato de compra-venta que nosotros celebrábamos con un discapacitado, hoy en día no hay nulidad de nada. De ninguna naturaleza. La ley nos dio a entender, como consecuencia de las convenciones que ha afirmado Colombia, derechos humanos y derechos fundamentales, que todos somos plenamente capaces. Ahora bien, parece un absurdo esa afirmación. Lo que implica es que las personas que tengan alguna incomprensión de su propia realidad, pueden tener un apoyo para que cuente ciertos actos. Pero, tanto el notario, como el juez, como los conciliadores, deben siempre buscar en la persona cuál es su querer, qué es lo que esa persona desea que se haga con sus cosas. Yo tengo que decir algo. Yo antes, cuando empecé a estudiar la carrera de educación especial, defendía mucho esa, digamos que esa interdicción, que esa barrera que tenían las personas con discapacidad para poder tomar decisiones de tipo jurídico. Entonces, había personas, un grupo de hermanos con una persona con discapacidad que querían manejar o tomar como la administración de un dinero, de una herencia que se le dejara a la persona con discapacidad. Y yo decía, claro, quieren aprovechar, quieren ser abusivos y quedarse con todo y al pobre no le van a dejar nada. Pero resulta que yo tengo un tío que tiene una discapacidad cognitiva. No está, digamos que como tal, diagnosticado, pero porque él ya es muy adulto y en ese tiempo no había común diagnóstico. Pero él tiene una discapacidad cognitiva. Y mi tío vendieron una finca, unos terrenos, vendieron una finca y al tío le tocó una parte. Pero todo el terreno era compartido con los cinco hermanos más. Entonces, los demás hermanos vendieron a ellos mismos y quedaron en realidad tres personas como parte de ese terreno, de esa finca grande. Él comenzó a vender de a pedacitos, con papelitos, como lo engañaran, como de todo, él quedó en su terreno, pero comenzó a afectar a los demás porque empezó a vender hasta el pedazo de los demás. Y dos, cuando uno le decía, ¿qué tío vendió? Era muy bonito porque uno decía, está contento. Pero era muy maluco porque él en un día se gastaba todo el dinero. Entonces yo decía, ya entendí que sí falta como un control, un manejo. Ya entiendo por qué es tan difícil, digamos, en ese momento tan difícil para la ley determinar como qué libertad tienen de toma de decisión las personas con alguna discapacidad. Y decía yo, si le hubieran dejado la administración de pronto a los demás hermanos, a mi mamá, seguramente él no se hubiera, digamos, gastado en un momentico, en un momentico, realmente en un día se gastó cinco millones de pesos colombianos. Y le gastó a todo el pueblo. Nadie le dijo, bueno, esto es para ahorrar o esto es para usted o no. Empezó a gastarle a todo el mundo, a decirle, le gasto cerveza, quiere un vestido. Mejor dicho, estaba muy feliz, pero en un día se gastó cinco millones de pesos colombianos. Y ahí dije, sí hay como que restringirles ciertas cosas porque la capacidad que él tenía de pronto no tenía conocimiento de que el dinero se acababa o que hay terrenos que no podía tomar posesión, pero que mucha gente se aprovechó y ahorita tienen un problema en esa finca debido a esas decisiones que él tomó. Ok, entiendo, pero yo quisiera, bueno, la licenciada Angélica quiere dar su opinión al respecto. Angélica, por favor. Yo comprendo, el doctor Cuervo, cuando nos cuento un poco en la capacidad jurídica. Digamos que previamente se definía como discapacidad la persona que tenía una discapacidad para tomar decisiones y una persona sin discapacidad para tomar decisiones. Sin embargo, como grupo poblacional, el reconocer, es decir, reconocer a las personas con discapacidad que históricamente han sido marginadas, como otros grupos poblacionales, es como decir un grupo poblacional afro o un grupo poblacional de minoría lingüística, son grupos poblacionales que permiten desde reconocimiento. Si bien la 1996 nos permite evidenciar, también hace una definición muy puntual. Y la definición muy puntual dice, bueno, ¿qué es discapacidad? Y dentro de los principios dice. Entonces, me gustaría como que lo dialogáramos un poco, porque me parece importante reconocer efectivamente que yo puedo concebir que una persona pueda tomar o no pueda tomar decisiones. Y previamente se hubiera hablado de estos dos conceptos, que se relacionan con un grupo poblacional que sea reconocido. Entonces, cuando la 1996 nos dice, ¿qué es una persona con discapacidad? Nos dice, es un concepto que evoluciona, como decía el doctor Cuervo, es algo que permanentemente está. Y si tenemos una previa concepción histórica, es completamente distinto. Y dice, resulta de la interacción entre la persona con una deficiencia X, como cualquier deficiencia, y las barreras debidas a la actitud del entorno que permite su plena participación efectiva en igualdad de condiciones. Si nosotros requerimos y sabemos que unas personas necesitan unos apoyos porque hacen parte de un grupo poblacional como personas con discapacidad, es importante que lo reconozcamos desde allí, porque si yo no defino que esa persona hace parte de un grupo poblacional que requiere un apoyo, que no va a requerir un mismo apoyo como una persona afrocolombiana o como una persona, por ejemplo, extranjera, si yo lo defino entre este grupo poblacional, me va a permitir que estas personas tengan determinados apoyos de acuerdo a sus características. Y comprendo el punto del doctor Cuervo cuando decía, previamente al 2019, las personas podían tener una capacidad para tomar una decisión o no la tenían. Y ahora aparece la figura de apoyos. Pero esa figura de apoyos solo se restablece porque la convención, en su artículo 12, lo permite en su momento. Entonces, hablar del grupo poblacional me parece importante dentro de estos ejercicios y como lo dice el doctor Cuervo, que ahí sí apoyo mucho como el pensamiento que se empieza a generar desde la rama jurídica donde dice, previamente hablábamos de personas con capacidad para tomar decisiones y personas que les faltaba esa capacidad y que todo este término se evoluciona, se modifica, pero como grupo poblacional tendremos unas características específicas como grupo poblacional de personas con discapacidad para que se desarrollen las acciones afirmativas. Si yo no reconozco a este grupo poblacional, yo no puedo decir una acción afirmativa, ejemplo, no en contexto jurídico, pero en ejemplo en la universidad, es decir, este grupo poblacional va, por ejemplo, las comunidades indígenas para entrar a la universidad, hay un porcentaje de comunidad indígena que debe entrar a la universidad y que no se compiten los puntajes con eso. Y así mismo pasa con discapacidad, como un grupo poblacional que requiere unas acciones para hacer valer sus derechos específicos porque históricamente se han vulnerado de determinadas maneras. Entonces, creo que es importante, digamos, como aclarar, porque como concepto y también como una concepción de toma de decisiones que me parece importante que es lo que toma el doctor Cuervo y como habla Paola, que es necesario unos apoyos. Paola habla un poco de, digamos, de esa historia que tiene que ver con quién apoya a esa persona a tomar decisiones frente a la celebración de un contrato, qué tipo de apoyo necesita, porque posiblemente esta persona que tenga una discapacidad intelectual no va a ser el mismo del que posiblemente ya está trabajando y tiene un contrato laboral, es distinto y es importante reconocer, digamos, esas dos visiones que vemos acá con nuestros compañeros. Bueno, ok. O sea, me queda claro entonces, y yo sé que le quedará también claro a todos nuestros teleoyentes que nos siguen desde diferentes partes del mundo, que hoy por hoy la discapacidad ya no es un impedimento para tener capacidad jurídica. ¿Sí? Nos queda claro. Pero yo tengo una pregunta también aquí. Si se tiene capacidad por medio de este tipo de apoyos que brinda la ley, ¿esto se puede transformar también en responsabilidad para sí? Es decir, responsabilidad civil, responsabilidad penal. Yo creo una cosa... Un caso, por ejemplo, las personas con autismo que en determinadas situaciones entran o se ponen agresivas en determinadas situaciones que les generan estrés. Y en medio de esta situación él causa lesiones a una persona. Mire, le cuento que es un reto importante que deslumbra a la rama jurídica frente a qué hacemos, ¿cierto? Cómo aplicamos y cómo hacer que todos estos derechos que hablamos, no solamente de las personas con discapacidad, sino de otros grupos poblacionales, permitan reconocer esos derechos y esos deberes como genéricamente humanos, ¿cierto? Pero entonces es pensarnos que obviamente estamos en determinada época que nos permite pensarnos este tipo de leyes y que efectivamente eso no se va a hacer de la noche a la mañana, como todas las leyes específicas y que ese reto que tuvo la rama jurídica y que tiene la rama jurídica en este momento para hacer cumplir efectivamente esta ley y las otras que irán saliendo, decretos y demás, es lo mismo que pasó con los procesos de educación inclusiva. Ustedes se imaginan que pasó el primer día que el profesor tenía un montón de niños con desarrollo esperado, tenía 30 niños, y al otro día le llegó un niño en silla de ruedas que no hablaba, que no tenía, y decía, pues púchale, bueno, ¿cómo yo voy a hacer? Porque es que tengo 30 en el aula y este tiene otros desarrollos distintos a estos 30 en el aula. Este ejercicio de educación inclusiva, lo que tenemos que entender frente a los procesos de inclusión es que no son una finalidad, no es decir, yo soy inclusivo, yo no soy inclusivo, sino es todo un proceso y que tenemos unos avances en Latinoamérica importantes, en Colombia los tuvimos muy fuertes a punta de golpes después del decreto 366 que sacó a todos los chicos de educación especial y de un momento a otro nos trajo a los chicos al aula y bueno, pero después empieza todos estos cambios y claro, ya tenemos, decía el doctor Cuervo, ya tenemos experiencias donde dicen, este chico con sordoseguera es abogado, tiene una maestría en tal cosa, este chico con discapacidad intelectual es administrador de empresas y decimos las oportunidades, pero si no hubo una ruptura y algo que nos hiciera mover el sistema educativo en un momento para que los estudiantes tuvieran las mismas oportunidades, estaríamos pasando y hablando de los niños que pintaban solamente o los que hacían traperos o los que hacían escobas y claro, esto es romper una serie de imaginarios muy importantes y ahí la pregunta para ustedes, ¿ustedes recuerdan cuando las mujeres no podíamos votar? ¿por qué no podíamos votar? ¿Cuáles eran los imaginarios que se tenían en el momento? Y esto es álgido, esto puede ser que obviamente es completamente distinto. Yo soy un buen machista, nací al mejor en la casa, espero que no me diga mi esposa porque yo tengo, aquí en mi casa son esposa, dos, tres hijas y mi asistente. Entonces, imagínese y encima tengo dos gaticas, o sea que el único, ahí como decía una persona, el único varón soy yo. Doctor Cuervo, por favor. En aquella época en el código civil las mujeres eran consideradas discapaces, tal cual, incluso a pesar de ser hoy por hoy serían las legítimas sucesoras de sus padres, en aquel entonces las mujeres necesitaban de un marido para poder para poder ejercer la propiedad de los bienes y la propiedad etcétera, etcétera. Tomar decisiones. Este ha sido un avance y por supuesto, o sea, ni siquiera, yo en este momento incluso te diría que la comparación es demasiado fuerte dadas las circunstancias de tiempo, espacio y lugar, ¿no? Claro, pero ahí está, nos consideraron incapaces, no nos enseñaban matemáticas porque no teníamos el coeficiente intelectual y la serie de imaginarios que tenían las personas de las mujeres en su momento histórico, hacían que vean y piensen en qué momento histórico estamos y en qué tipo de imaginarios. no nos daban las oportunidades de participar en muchos escenarios y por eso no sabían la fortaleza que tenemos adicionar a ustedes, pero pues eso no lo vamos a discutir en este momento, mentiras, obviamente, no. No, nosotros somos más fuertes, más. Por favor, doctor Cuervo, tiene a su esposa, a su hija, a sus dos gatitas y a su insistente, mentiras. Yo le voy a contar una cosa, yo le voy a contar una cosa, mi hija, mi hija grande, la mayor, llegó un momento en que los profesores en matemáticas, porque el colegio donde ellas estudiaron, es excelente decirles, la matemática es muy fuerte y el profesor no le aceptaba a ella muchas cosas porque le ganaban los muchachos en las operaciones mentales. Entonces, después de que respondían todos y sin ningún vagabundo sabía, le permitía a ella dar la respuesta. Así se rompiera los pelos gritando que la respuesta era uno. ¿Sí? Eso es, no, yo estoy de acuerdo con ustedes en ese sentido. La verdad es que yo tengo un machismo de los buenos que es respetar a la mujer en su justa dimensión y eso lo tengo de familia. Mi papá siempre lo enseñó que, le enseñó a mis hermanas de épocas de bárbaras naciones que debían profesionalizarse para no tener que depender de un marido más tarde. Y la filosofía que él le dio fue eso. Si usted quiere casar y quedarse en la casa porque usted quiere, ese es su problema. Pero no porque le diga que usted no tiene con qué comer, que usted no sabe hacer nada y que en consecuencia alabar las ollas. Y eso nos transmitió a nosotros. O sea, yo sí estoy de acuerdo en eso, en que el respeto por la mujer es fundamental. Para mí es fundamental. Claro, doctor Cuervo, pero digamos, eso es muy importante porque rompió una serie de imaginarios desde la cuna donde su mercenación para que permitiera una serie de oportunidades a las mujeres que lo rodeaban y eso es muy importante. Entonces, esto mismo que está pasando en ese momento que nos hace pensar ¿será que sí pueden tomar decisiones? ¿será que cómo lo pueden hacer? Lo mismo pasó con las comunidades afro. Es que incluir y excluir no es un tema de discapacidad, es un tema de comunidades que han sido históricamente segregadas y que en este momento nos estamos diciendo oiga, pero tiene el mismo derecho que yo, puede tomar una decisión, puede trabajar, puede celebrar un contrato, se puede casar, que para nosotros es obvio. A mí me dicen, Angélico, usted no se puede casar y yo miércoles y qué hago con los preparativos de la boda, ¿no? Pero eso mismo que genéricamente nos hace humanos es lo que en ese momento estamos llamando diciendo ¿qué pasa con la capacidad jurídica que hace genéricamente humanos y es una cuestión de oportunidades que en unos años estaremos diciendo antes habíamos hablado de las personas con discapacidad generar otro grupo poblacional que estaremos segregando. Entonces, es interesante como ver ese círculo vicioso, evolutivo que tenemos. Les voy a poner un tema. En estos últimos años llegó una noticia de una pizzería creada por unos muchachos que tienen síndrome de Down y a mí siempre se me generó una pregunta al respecto. Ellos tienen toda la capacidad, cocinan, administran, llevan cuentas, todo, normal. Pero la pregunta es ¿hasta qué punto cuando el negocio se expanda ellos van a depender de manera absoluta de esta red de apoyos para la expansión? Por ejemplo, en dado caso de que quieran hacer franquicias. Bueno, pues digamos que hablando desde la experiencia que tengo, pero también como la lógica que me dice que sea una persona con discapacidad o no, siempre ha necesitado de, digamos que de unas personas atrás que le ayuden a manejar. Si ya es un negocio que su mercado se expande a otros niveles, que su empresa va, digamos, más arriba, que toma otra posición, obviamente van a tener que depender más de apoyos. aquí es como una suerte, una lotería, digamos, en países como los nuestros en los que, digamos, que personas que no tienen una discapacidad siempre buscan el dañar al otro y más a personas que, digamos, se consideran vulnerables como las personas con síndrome de Down porque todavía hay un imaginario que es que son niños eternos y que obviamente esos ni se darán cuenta de lo que está pasando, mucho menos en negocio porque ellos estarán jugando mientras que para el otro que sí reconoce y conoce pues sabe que eso que ellos están haciendo que se expande y que va a ser de pronto franquiciable genera mucho dinero, genera otro tipo de nivel económico, otro tipo de sociedad económica y empresarial pues obviamente pienso yo que los apoyos deben estar, que los managers, que un manejador atrás esté obviamente trazándoles unas líneas, unos estándares de cómo se maneja un negocio pero lo que hay que ver es qué tan éticos son las personas que hacen estos apoyos, qué tan éticos son los que quieren ayudar o que están llamados a ayudar pero que lo que hacen a veces es aprovecharse. Entiendo, o sea, el asunto entonces es que la red de apoyos debería estar en un constante, en una constante evaluación ética para que no abusen de este poder y conocimiento que a final de cuentas es poder y conocimiento sobre sobre este tipo de personas con este tipo de discapacidad en específico, ¿no? hay un caso aquí en Colombia que es bien particular que ocurrió hace poco una persona con discapacidad auditiva que se comunica por medio de lengua de señas iba en su vehículo es detenido por un por un agente de la policía de tránsito y al no poderse entender e incluso los miembros de la policía sostienen aún en medio del conflicto que el lenguaje que estaba usando esta persona era agresivo y lo multan por esta razón hay un problema con el vehículo hay unas cosas con la manera en que estaba conduciendo pero también hay un problema en el que ellos se sienten agredidos por el lenguaje de señas el proceso comienza él intenta llegar hasta la administración pública la entidad encargada de hacer este este tipo de procesos intenta impugnar esta decisión de la de la de la multa que le pusieron por el comportamiento que ellos entienden como sancionatorio o sea sancionado y no puede obtener su defensa legítima porque la administración le impone el pago del intérprete para que ellos puedan entenderlo si si usted no se puede dar a entender pague para que se dé entender finalmente él decide contratar un abogado y bueno con el abogado que si habla el lenguaje de señas pueden ejercer su legítimo derecho de defensa pero la pregunta en cuestiones es necesario entonces acudir siempre a esta instancia tan larga para que una persona con discapacidad con este tipo de discapacidad pueda defenderse de esta falta de conocimiento que es claro por parte de los de los agentes de tránsito que consideran que el lenguaje de señas es agresivo o sea el lenguaje de señas es agresivo solamente porque necesita de la gesti del gesto del de la demanda del movimiento para poderse dar a entender se les voto esa papa caliente yo pienso que nada más estar en un momento de esos pues uno uno toma otra posición si nada más uno que puede digamos hacer uso de la palabra de la fonética del sonido del mismo lenguaje que el policía o la persona que que digamos tuvo este cercado con otro y uno se puede entender y uno se altera porque es el momento como será uno el momento y dos otra persona al otro lado que no le entienda a uno pues obviamente uno va a manejar otro tipo de angustia tal vez pero creo que que esto es por muchas veces por ignorancia por desconocimiento por falta de de conocer que hay una diversidad y que hay un otro y que hay un otro que necesita ciertos apoyos porque lo que se está dando es una barrera una barrera como la comunicación es demasiado es demasiado importante uno comunicarse con otros y tener una barrera y más en momentos tan importantes también como enfermarse o como esto donde se tiene que defender que tiene que dar una explicación y no poderlo hacer porque el otro uno no entiende dos lo está seguramente atacando y tres es un momento muy delicado y cuatro pues la administración tiene ciertos procesos que no que no se han hecho de manera adecuada y que llevan a estas situaciones y también un poco eso relacionaba mucho con los apoyos y las dos preguntas que tú hacías anteriormente y como el doctor Cuervo nos compartía y nos decía hombre estamos en un momento histórico donde los abogados los notarios estamos en un proceso de formación de cómo funcionan los apoyos y entender un apoyo es entender que no siempre se habla de una persona específica yo puedo tener un apoyo tecnológico puedo tener un apoyo en la toma de decisiones específicas y cuando yo hablo de apoyo tecnológico es que en ese momento específico yo no necesito el intérprete en físico pero puedo utilizar algo que en Colombia se llama centro de relevo y el centro de relevo me permite si yo tengo una persona en frente sorda no me sé comunicar con esa persona puedo llamar el centro de relevo el centro de relevo me da la interpretación de manera simultánea en el momento específico y yo puedo comunicarme con esa persona si necesito hacer una entrevista de trabajo si necesito atenderlo en la ventanilla del notario o en la ventanilla del sector salud y demás es comprender que nos falta un elemento cultural que no solamente implica quién me ayuda sino qué elementos yo tengo en este momento que son gubernamentales por ejemplo el centro de relevo es un centro que es de ministerio de las TIC que le permite a las personas sordas y oyentes comunicarnos sin necesidad de tener un intérprete disponible en ese momento claro es limitado tiene sus características específicas del centro de relevo pero creo que es un tema educativo y cultural y que entender que el apoyo y era lo que tú decías un poco la ley 1996 nos dice que los apoyos serán evaluados con un tiempo máximo de 5 años superior a 5 años no puede ser entonces se tendrá que evaluar si la persona realmente es pertinente en el momento con lo que está haciendo con respecto al apoyo que está haciendo si el apoyo si está siendo asertivo si realmente la persona está tomando decisiones los apoyos no es la sombra que yo necesito todo el tiempo lo voy a necesitar para la toma de decisiones que era lo que el doctor Cuervo nos compartía también y como desde los diferentes sectores nos estamos formando para saber qué apoyos puede necesitar esa persona y que no por ser por ejemplo en este caso ser síndrome de Down o tener discapacidad auditiva va a servir el mismo apoyo es decir el intérprete no lo va a por ejemplo si yo no he desarrollado una lengua más allá del lenguaje porque el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos es una lengua como un idioma si yo no he desarrollado la lengua de señas colombiana pues el intérprete no me va a servir necesito una persona que tenga que pueda leer esos códigos que yo tengo restringidos que no es lengua de señas colombiana y eso es un apoyo distinto entonces es importante entender que los apoyos no serán permanentes que no estarán dependiendo siempre de la persona y que lo que necesitamos es formación desde diferentes ámbitos y diferentes ramas desde el educativo salud tránsito jurídico etcétera etcétera la persona la que lo está tomando a través de ese apoyo específico que requiere entonces digamos que eso va un poco enlazado con lo que el doctor nos contaba un poco qué pasa entra en vigencia efectivamente la ley y tenemos determinado tiempo para formación acompañamiento cualificación de este ejercicio y empezar qué pasa en el camino porque hay muchos inciertos decía el doctor ¿qué va a pasar cuando hay cosas que son difíciles de comprobar en determinados momentos y qué va a pasar con este sector qué vamos a hacer y qué tipo de decisiones podemos tomar en eso oiga les cuento que nos llegan preguntas de todo lado y quisiera compartirles varias quisiera que fueran todas pero voy a compartirles solamente algunas por ejemplo nos llega desde Hidalgo México la señora Lourdes vale pregunta mi hija tiene 25 años y tiene un retraso mental y amenaza con que desea casarse con un hombre que sólo quiera abusar de ella y el dinero que mensualmente le deposita el gobierno federal cómo impedirlo si ella es mayor de edad pero oficialmente tiene este problema complicado porque el apoyo que le puede dar un juez a ellas que me imagino que es porque esta ley no es de carácter internacional porque viene un tratado entonces yo me imagino apartamos del presupuesto que México tiene goza del mismo tratado complicado porque es una es cuando como le dicen a uno si uno se enamora ¿quién le quite el enamoramiento el desamor doctor no mire entre nosotros mejor me quedo callado para no dar pie a otras a otras habladurías pero pero la verdad es complicado ¿por qué? porque si van a ser una si van a ser una si un psiquiatra un psicólogo alguna un apoyo va a ser una a buscar la real voluntad de ella ella va a decir me quiero casar con el señor claro claro eso es lo que va a decir solamente podrá quitarse ese momento el día que ya tenga tanto sufrimiento que entienda que fue un error y pida al juez que por favor le permite salir que le permita salir de ese error mire nos pasa a los corrientes ¿por qué hay tanto divorcio? porque se casaron conmigo y resulta que pensaron que yo era un ángel y terminé siendo un demonio así de sencillo hermano es importante hacer un análisis que los apoyos no solamente analizan la persona específicamente sino que pasan en su entorno entonces efectivamente la legislación la ley específica que estamos digamos debatiendo y conversando un poco de ley colombiana pero efectivamente a partir de la convención y el artículo 12 México tendrá que regular también los servicios de apoyo y es comprender que efectivamente entre una situación como esta donde puede surgir un elemento ya de manipulación y otros elementos que van más allá de la persona tendrá que hacer un acompañamiento también en el entorno ¿qué pasa en ese entorno? ¿qué pasa con esas personas? y es ahí claro esto no decía el doctor Cuerpo no es verdad es absoluta uno sabe de quién se enamora y no sabe de quién se divorcia eso no lo conoce no conoce de quién se divorcia y eso termina siendo caótico pero como todos estamos feliciamente casados entonces no podríamos hablar un poco de eso desde la experiencia oigan nos llegan más preguntas nos llegan bueno va a leerles otra de las que nos llegan en realidad esto está a reventar nos pregunta Andreina Gómez Jiménez desde Maracaibo Venezuela dice un cordial saludo soy una fiel seguidora del programa y precisamente quiero hacerles esta pregunta tengo un niño de 12 años con sordera de nacimiento ha estado en muchas instituciones y aprendió a comunicarse en lengua de señas encontré un colegio en el cual les enseñan a hablar ya que él tiene la voz impecable pero el papá se opone puedo demandar al padre ya que yo quiero que avance y el padre me lo impide la sociedad no lo va a aceptar si él no habla ¿qué le contestamos a Andreina? bueno yo quiero hablar acerca de una práctica que yo hice en un colegio que llaman bilingüe pero a veces nosotros creemos que bilingüe es solo el colegio que habla inglés español o el que habla francés español no en ese colegio que tenía un modelo bilingüe eran niños que sus papás porque eso lo veía yo era que sus papás querían normalizar eso se llama así como entre comillas normalizar soy una mamá que yo no acepto que mi hijo realmente se comunica por medio de los gestos y que yo le entiendo y que desde chiquitico pues él si me hacía que tomar agua yo le entendía y le llevaba el agua entonces él crece crece y ese sistema que él acoge como propio como nosotros hablar perfectamente el español y dificultarse el inglés y que cuando peleamos queremos es hablar en español porque en inglés no nos cuesta eso le pasaba a esos niños con la discapacidad auditiva entonces yo les veía que ellos sufrían porque allá los iban a normalizar y los ponían a hablar les hacían todo tipo de estrategia para que ellos soltaran su voz porque efectivamente como uno a veces como no desconoce los términos uno dice sordo mudo entonces uno piensa que el sordito y el mudito y no resulta que es que si yo tengo una afección auditiva no implica que realmente yo tengo un problema fonético en el aparato fonador no implica eso y que yo realmente puedo hablar y que tienen la capacidad de los niños de aprender a hablar ¿sí? entonces ellos pueden llegar a hablar sin escuchar pueden soltar las palabras perfectamente y uno dice ah bueno pero habla entonces no es mudito como dirían pero resulta que eso a los niños les cuesta mucho y es un proceso que a muchos y si no me equivoco a la mayoría porque yo lo vi cuando hacía las prácticas era tan difícil para ellos hablar comunicarse por medio de palabras era un sufrimiento y ellos los profesores le decían hable hable pero ellos realmente en sus descansos en sus momentos de socialización con sus compañeros lo que querían era comunicarse por medio de lengua de sueñas y ellos lloraban porque era como una exigencia que tenían que hablar que tenían que hablar entonces no sé si yo sé que los papás quieren que avancen yo sé que los papás quieren que lo mejor para los hijos pero muchas veces ese avance cuesta y cuesta mucho la infancia y cuesta mucho un sacrificio que duele para mí o sea creo que que lo puede demandar claro que sí y que seguramente le van a dar como el sí a la mamá y que tiene toda la razón porque si se le puede poner un nivel más al niño pues obviamente la sociedad lo va a querer y se le van a abrir puertas pero eso cuesta y es doloroso para los niños o sea yo no lo digo desde el ámbito legal lo digo desde el ámbito que realmente para los niños que ya aprendieron a hablar a comunicarse con lenguajes o señas el hecho de hablar es demasiado complicado y muchas veces ese es un esfuerzo que se pierde porque ellos no lo utilizan hemos llegado lastimosamente al final del programa ¿qué le quieren decir a nuestros teleoyentes? ¿cuál es la despedida de ustedes en este momento? licenciada Paola Bueno pues qué rico que se tengan estos espacios para hablar de las personas con discapacidad que a pesar de que se se hacen visibles y que desde la desde el aula uno está pidiendo a gritos que esto sea visible que los derechos no se vulneren porque lo que se ha vulnerado son los derechos de la persona con discapacidad pues que que se tengan en cuenta mucho los avances que se han tenido pero que todavía se tenga una comprensión de lo que es la persona con discapacidad es que aquí veo que como que también se echa la ley y se echa la trampa entonces hay que tener cuidado no son niños eternos y eso era como lo que se quería visibilizar que ellos tienen acceso a oportunidades como trabajo carreras profesionales un desarrollo personal como cualquier otra persona pero tienen necesidad de apoyos y caracterización y todas las cosas que hablamos acá entonces es importante tener en cuenta esos aspectos excelente licenciada Angélica ¿qué le quiere decir como despedida a nuestros teleoyentes? yo creo que estamos enfrentándonos a un reto muy importante y a una serie de imaginarios que teníamos frente a la concepción de las personas con discapacidad muy importantes y es un momento para lo importante siempre en los procesos de inclusión es abrir la puerta y dejar entrar porque cuando se abre la puerta y se le da oportunidades también de tomar decisiones de poder hacer cosas que genéricamente nos hace humano y que para nosotros no es discutible y que las personas con discapacidad están llamando desde las convenciones internacionales a que se haga visible todo esto creo que es un reto muy importante para nosotros la sociedad mayoritaria que estamos en un llamado de comprender toda esta nueva concepción evolución y todo este movimiento histórico que tienen las personas con discapacidad para comprender los derechos que lo tienen y cómo podemos apoyar y acompañar estos procesos entonces es importante percibir desde eso que la inclusión desde todos los sectores es la oportunidad para la participación y cumplimiento de los derechos y deberes dentro de todos los entornos con discapacidad entonces tenemos un gran reto y es invitarlos a asumir el reto como cuando yo voy a tener un nuevo trabajo y estoy emocionada no sé qué voy a hacer pero ahí va a pasar algo muy emocionante es esa posibilidad es un reto que realmente nos trae angustias como cualquier cambio pero también es un reto muy importante que requieren las personas con discapacidad a asumir bueno pues muchas gracias y doctor Cuervo qué le quiere decir a nuestros teleoyentes sobre el tema de hoy por favor primer punto que entendamos una cosa no hay disquisición alguna entre las personas segundo debemos aprender a entender al otro tercero entender que todos somos responsables de todos porque el problema nuestro es que no queremos ser responsables tener responsabilidad social no queremos entender la dimensión de la sociedad para eso lo único que hay es como hizo la doctora Angélica es abrir la cabeza y cerrar cerrar las falsas o no falsas las apreciaciones que tenemos de antaño no hay discapacidad somos iguales no se puede en ningún momento ser discriminatorios porque eso es un delito hoy en día entender entender que el artículo 13 de la constitución nacional dice que todos somos iguales en la ley y en la vida social muchas gracias por semejante consejo doctor Cuervo y muchas gracias a ustedes que nos han seguido durante todo el lapso del programa les agradecemos su compañía les agradecemos que estén pendientes de este su programa el consultorio jurídico y contable y nos vemos en una próxima emisión que tengan todos ustedes un feliz día o una muy buena noche hasta luego emociona tus días emociona tu vida emociona tus oídos emociona tus sentidos es que rato emociona tus oídos emociona tus oídos un tesp對不對 unス munita